Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de las gafas de soldador. Otra vez, tremenda etapa, se ha sacado de la chistera el jumbo, tremenda etapa. Yo creo que ha sido diferente de la etapa del Galivier, pero bueno, pero bueno. A mí me ha gustado muchísimo, ha estado muy bien la etapa, lo ha intentado puyacar varias veces. La caída yo creo que al final habrá influido en algo en el resultado final, pero ¿qué decir? ¿Qué decir del jumbo? Ayer lo critiqué porque lo vi que llegó al final de etapa sin equipo, Winkgaard. Y pues Jakar lo puso ahí un poco entre las cuerdas, vimos también la superioridad un poquito más de UAE ayer en la etapa con sus dos gregarios. Pero hoy, hoy ha estado el jumbo de 10, Van Aen, que siempre tenemos esa duda de, madre mía, no estará gastando demasiadas fuerzas. Pues yo creo que esta vez nos ha callado la boca, ha hecho un etapón, ha ayudado a su equipo, ha ayudado a sus retos personales. Superar ese récord de puntos para el Mayor Verde. Y luego ha esperado al líder, que ha sido el momento justo en el que ha dado un puntito más al ritmo de esa dupla o ese triplete. Porque también estaba Seb Kuss, que también ha hecho una etapa de 10. Y ha hecho que Jakar diera de sí lo último que tenía y Claudicar al final y Winkgaard se llevara esta etapa, este etapón. Otro de los etapones que va a pasar, va a pasar por mucho tiempo en nuestras memorias, va a estar mucho tiempo. Y ya lo digo siempre, estas son las etapas que nos gustan, este es el dictismo que nos gusta. Ojalá más etapas así en el futuro. Ahora viene Vuelta a España, porque aquí, bueno, ya más o menos mañana una etapa propicia para el sprint. A lo mejor fuga, pero no los más normales que llegue el sprint. Y luego está la Crono, pero la Crono con 3-26 o algo así creo que le saca Winkgaard a Jakar. Yo creo que más o menos está sentenciado, salvo desgracia. O sea que esto ya está para ir a París y viene Vuelta a España con cartelazo, con cartelazo. Así que un 10, una pena para los españoles en ritmo. Al final, fuera de bromas y fuera de coñas, pues le va bastante mal. Este año Tour de Francia y no está siendo de las mejores actuaciones que ha tenido en Grandes Vueltas. En estos últimos años y en estas últimas participaciones en Tour y Vuelta a España. Así que bueno, para mí, preciosa esta etapa. Me ha gustado muchísimo más que las de ayer. Y ya sabéis, nos vemos el domingo a las 9 en el Chisekin. Un besazo enorme.